Hola a todos, los saludo diferentemente desde la gran Babel de Hierro, Nueva York. El interés de que pasemos unos minutos juntos hablando de un tópico de interés que tiene que ver con los problemas que afectan a América y el mundo. En esta oportunidad quiero tocar un tópico escrito por el politólogo dominicano Fitzgerald Tejada Martínez que compartimos con ustedes hoy y que él ha titulado Tony Peña Guava debe renunciar. Un proceso nebuloso, turbio y sin aparente soporte legal cubrirá una de las primeras páginas del libro que se escribirá en el futuro sobre el gobierno del presidente Luis Abinader. Se trata de la repartición de 100 millones de pesos por parte del gabinete que coordina las políticas sociales del gobierno cuyo titular lo es el hijo del doctor José Francisco Peña Gómez, Francisco Antonio Peña Guava a quien todos conocemos como Tony, quien contrató supuestamente a futuro unos 70 artistas dominicanos a pesar de la calamitosa situación económica que atraviesa la República Dominicana. De inmediato, fruto de la indignación que provocó este hecho, la Dirección General de Contrataciones Públicas abrió una investigación donde estableció preliminarmente las condiciones reales que acompañaron dicha transacción económica advirtiendo que se trató de una contratación directa sin mediación del proceso que rige la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones. Por lo tanto, recomendó rescindir esos contratos al tiempo que también limitó la suscripción de nuevos contratos, así como la entrega de fondos públicos basados en este concepto. Asimismo, dejó claramente establecido que ninguna institución pública puede realizar contrataciones directas explicando además que a pesar de haber sido considerado un contrato por excepción, la contratación de artistas por parte del gobierno deberá realizarse conforme a los procedimientos que dispone la ley y sus reglamentos de aplicación en un país que quedó prácticamente quebrado por las pasadas autoridades. Este reglamento ordena de forma precisa adjudicar un informe pericial que justifique la utilización del recurso de excepción, una resolución motivada y emitida por el Comité de Compras y Contrataciones de la institución. Recomendado su uso, también expide una certificación de aprobación presupuestaria emitida por la Dirección Administrativa o Financiera de la DGCP, publicada posteriormente en el portal transaccional e institucional a los fines del conocimiento general de dicho procedimiento de contratación. Sin embargo, al indagar en el portal transaccional para verificar el cumplimiento de los procedimientos, la Dirección de Contrataciones Públicas estableció en su informe que esas contrataciones no fueron debidamente gestionadas a través de dicha plataforma conforme al principio establecido sobre la transparencia descrito en el artículo 6 del decreto número 350-17 que rige ese organismo de regulación, indicando además que se actuó sin inobservancia de la misma, por lo que iniciará un proceso de investigación para establecer las bases legales que sustentaron dichas transacciones. A propósito de este particular suceso, Sociedad Dominicana solicita al presidente de la República, Luisa Binader, detener los constantes desaciertos que diariamente cometen algunos de los funcionarios de su gobierno al tiempo que reclaman la inmediata remoción de aquellos que incurren en errores, que ponen en riesgo el patrimonio del Estado, asimismo exhortan al mandatario a mantener su palabra en cuanto a que podrá o que pondrá más bien distancia entre su accionar austero y las destemplanzas de algunos de sus colaboradores. Por su lado, el presidente Binader debe aplicar medidas ejemplares que envíen señales contundentes con relación a este y otros casos, porque si no lo hace, la población podría entonces interpretar que hubo un propósito determinado de beneficiar a los artistas, autorizando al Gabinete de Políticas Sociales para que actúe en consecuencia entregando los recursos del pueblo a quienes durante su trayectoria nunca han escatimado esfuerzo para poner de manifiesto sus opulencias a contrapelo de la necesidad que padece nuestra población, que fielmente lo sigue y lo admira. La Dirección General de Contrataciones Públicas alertó sobre una transacción económica sin sustento legal, echando para atrás el proceso que siguió al pago de los artistas. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál será el destino de los recursos entregados? Y más aún, ¿cuáles serán las sanciones que impondrá el presidente a los funcionarios responsables de actuar conforme a la inobservancia de la ley que rige este tipo de procedimientos? Las atribuciones del Gabinete que coordina las políticas sociales del gobierno están claramente establecidas como una instancia de articulación, formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de los programas que forman parte del sistema de protección social de la República Dominicana, cuya aplicación sirve de soporte a los planes que desarrolla el gobierno. En consecuencia, las contrataciones de artistas por parte de órganos del Estado no representan una prioridad, ni tampoco se corresponde con ninguna de las necesidades que forman parte de las demandas sociales de una población que espera lo mejor. Existen múltiples necesidades vinculadas con deficiencias económicas que bien pudieran ser apaleadas con el gobierno o por el gobierno si esos recursos hubiesen sido dirigidos a entidades e instituciones sociales en lugar de ser repartidos. Alegremente, como ocurrió entre los artistas que luego subieron sus videos a las redes sociales, burlándose descaradamente del clamor que en ese sentido había elevado la población toda. Kimberly Taveras renunció del Ministerio de la Juventud luego de que la opinión pública se hiciera eco de las actividades que había realizado durante mucho tiempo y desde su empresa privada como contratista del gobierno. En Perú, aún cuando Kimberly no cometió ninguna infracción que pudiera cuestionar su desempeño público, la sociedad pidió su cabeza entendiendo que su actuación no era compatible con la posición que ocupaba en ese momento en el Estado Dominicano. Por su parte, dada la gravedad de la información suministrada por la DGCP que presume un uso indebido de los fondos públicos por parte del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, Tony Peña Guava debería responder ante la sociedad dando explicaciones sobre su actuación y de ser necesario poniendo su cargo a disposición del Presidente de la República. No se justifica que un hijo de Peña Gómez cometa hierros para favorecer a sus amigos artistas cuando todos en Dominicana y fuera de Dominicana como dominicanos sabemos que muchos de esos artistas que serían favorecidos con esta postura alegre y alevosa sirvieron descaradamente al gobierno corruptor de Danilo Medina. la patria no está para fiestas la situación mundial no está para jolgorios ni beventinas alegres con el dinero de un pueblo hambriento cuando en vez de hablar de 100 millones de pesos a musarañeros paranduleros que no le han aportado nada al país más que ser parásitos y sanguijuelas comenzando por el mayor hasta por y terminando con el menor ese dinero y otros dineros que se podrían invertir desde el gobierno deben ser destinados para paliar necesidades primarias como es el caso de los médicos de ingenieros que no se le ha pagado un céntimo da vergüenza que Luis Abinader diga una cosa en Palacio y los parfulleros funcionarios de su gobierno algunos de ellos con pasados oscuros hagan lo que le da la gana desde ya se practica con el ejemplo señor presidente y el mejor ejemplo que se puede dar es enmendarle la plana a hombres como Tony Peña Guava y otros que podrían estar pensando igual porque en nuestro país todos nos conocemos y los que vivimos en Nueva York sabemos cuál fue el comportamiento de Tony Peña Guava cuando fue cónsul en esta ciudad en tal sentido a Peña Guava le gusta mucho el jangueo y le gusta mucho la fiesta pero más que nada le gusta el figureo y ahora más que ayudar lo que hizo fue daño a un gobierno que en 100 días y pico ha cometido muchos cherros que al final le saldrán muy caro a la gestión de usted señor Luis Abinader mire hacia adelante mire al horizonte y cuídese de ese anillo corruptor que siempre bordea a los presidentes en la casa de gobierno muchas gracias no se olviden de compartir esta opinión de darle a la campanita y darle a seguir y sobre todo darle a me gusta un abrazo será hasta la próxima hasta entonces no se olviden ¡Gracias!